Si observan acá, miren, es donde venimos a orinar con él. Miren hasta dónde viene el agua. Está cerrado. Miren, miren, ya creció. Ah, ¿qué? Ya creció el agua. Miren, como observan, allá de aquel lado, fue donde robamos las piedras que tengo en el apartamento. Y observan, miren qué lindo. Todo para la honra y la gloria del Dios, todo poderoso, al Dios vivo, al Dios de los ejércitos. A él le debemos la honra y la gloria. Miren. ¿Quieres? Vamos.